Vamos a una revisión de los primeros dos temas del curso que están en la primera semana, en el cual deben a falta de laptop y de proyector, si lo vendrán. Bueno, este es el website de la Biophysical Society. Son los quisis, ah, no sé, pero son demasiadas bolsas. Parte del material que deben revisar en la primera semana, en esta primera semana, es material producido y almacenado en el sitio web de la Biophysical Society. La Biophysical Society es la sociedad internacional de biofísica que agrupa a los profesionales de las ciencias biológicas, físicas y químicas que se dedican a la biofísica en el mundo. En México, en Estados Unidos, en Canadá, en Nuestra Bretaña, en Japón, en Australia. De una u otra manera están relacionados con la Biophysical Society. Asimismo, esa Biophysical Society también produce diversos materiales desde hace siglos realmente. materiales, materiales tanto de investigación, de hecho publican el Biophysical Journal o el diario de biofísica, sería en español. Journal viene de jornada, día, en la revista, o el periódico diario de biofísica, que no es un periódico como el Universal, o el Exigencio, o la Jornada, o el Deforma, el Washington Post, el New York Times, el Times, de Londres. A diferencia de esos que son diarios para lectura por toda la gente, que son diarios, que por eso no lo publican diario, es mensual, especializado en temas de biofísica. Es decir, no vienen notas rojas, no vienen espectáculos. Bueno, sí vienen especiales, sí vienen espectáculos. Porque publican, por ejemplo, el... El Congreso Internacional de Biofísica es un espectáculo, es todo un espectáculo. Hay diferentes shows ahí, con diferentes estrellas del mundo de la biofísica. Y, por supuesto, se habla de las actividades de los grupos de biofísicos, es decir, sociales. Pero sociales de estos hombres de este espectáculo, hombres y mujeres. La biofísica de Australia ya es una sociedad internacional que tiene mucho tiempo. Y el cerebro era de otra tradición. De hecho, podemos ubicar, por ejemplo, en la Royal Society. ¿Han oído hablar de esta? La Royal Society era una logia, tipo como las logias mazónicas. Así empezó. Siglo XVII, siglo XVI, XVII más o menos. Se asienta en el siglo XVIII. Pero a diferencia de otras, de las logias mazónicas, la Royal Society básicamente se dedica a cultivar las distintas situaciones con la filosofía. Entre ellas la filosofía natural. ¿Qué es esto? Y junto con la física, otras ciencias naturales. De hecho, en la Royal Society encontramos gente tan importante como, para la ciencia, como Isaac Newton, como Charles Darwin, fueron miembros activos de la Royal Society. Y Newton, de hecho, fue presidente de la Royal Society. Newton, Isaac Newton. Este es un volumen pequeñito que se llama el sistema del mundo. que es una versión previa de los principios. Esta, afortunadamente, está en español. Porque el otro estadio es una información y quería yo la fuente original. Tenía que repartir, se protejaba unos datos. Y la fuente original era los principios de Newton. Entonces me puse a buscarla en internet precisamente y la encontré en latín. Entonces ahí tuve que rescatar mis conocimientos de bachillerato cuando escribí en latín. ¿Qué es lo que hizo Newton para escribir el sistema del mundo? Matemáticas, sí, geometría. Inicialmente deduce a través de argumentos geométricos. Las fuerzas de la naturaleza. Y entre ellas, la fuerza de gravitación. ¿Qué es gravitación? Esto es gravitación. Caer. Gravitar es sinónimo de caer. De hecho, se lo transpiran muchas teorías modernas. ¿A caer? No, a... También, pero al producir toda geometría. Me ha... Es interesante lo que dices, porque me recuerda hace años que tomé un diplomado en psicología. Este... Hay días y no me sentabas. Sí, ya era yo docente, no me decía. Ya tenía un buen dato aprendiendo. De hecho, no aprendes a aprender. Y ese es un año donde revisamos todas las escuelas de pensamiento psicológico. Desde el psicoanálisis freudiano hasta la psicología transpersonal de Víctor Franco. Pasando por la bioenergética de Víctor Franco. Y de locura de este tipo. Alguien preguntó, una compañera del curso, preguntó al facilitador, no decíamos maestro, ni profesor, sino facilitador. Y me dijo, oye Memo, ¿cuál es la mejor terapia? Y Memo le dijo, este, hace este momento, y se llamaba a Luis, no le diríamos Memo, ¿verdad? Oye Memo, ¿cuál es la mejor terapia? Para tratar a un paciente. Y dice, pues mira, no hay la mejor terapia. ¿Cuál es la mejor terapia? La que funciona. Y yo a la conclusión que llegué después fue que no es la que funciona, sino la que funciona. Bien, por acá. A veces, para resolver un tipo de problema es muy útil una metodología. Mientras que para resolver una variante del mismo problema, es necesaria otra metodología diferente. Y a veces, para confirmar esos dos hallazgos, se requieren otras metodologías contrastantes. Así funciona la ciencia. Gracias. 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 Gracias.